La novia ya está vestida del colo de la azucena y los hitanos la llevan y oliendo y ayer va buena yo siento un tilín tilí y yo siento un tilín tilá y los hitanos mares cantando por soleado y yo siento un tilín y solía y solía los hitanos suelen cantar y cuando cantan por soleado calé ponte a los pies que verán lo bueno que no hay de tu mujer un blanco clave y yo 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 y yo